Muy buenas noches mis estudiantes, bienvenidos a nuestro canal de trading, hablemos de trading con Tatiana Casco. Hermosamente he visto que la cantidad de alumnos ha crecido, ahora somos 653 personas acá dentro de este canal, me sorprende la verdad. El análisis que les di para el día de hoy, vamos a hacer un repasito de las cosas que vivimos emocionados todos con las señales que les di el día de ayer. Para el caso de Tesla, señores, más fácil, imposible la operativa que se jugó con Tesla, prácticamente los contratos que les dejé, el contrato 300 y el 297.50, valorizaron hermosamente esos contratos. Es cierto que estaban caros, por lo que nosotros en la operativa de hoy sabíamos que si Tesla no vencía el nivel de los 300, Tesla iba a hacer su continuación de put en vista de sus noticias fundamentales, no la noticia del nuevo lanzamiento del vehículo. Eso es humo. En vista a este tipo de operativas, la ganancia que se tuvo en Tesla en el contrato 280 fue bastante alta, fue entre 300, 400 dólares con un buen aguante de la operación. Yo di la instrucción de salida aquí, pero este poquito más valorizó mucho más el contrato de put. Estuvo muy buena la operativa de Tesla, el análisis pues acertado al 100%. Tuve reporte de ganancias de varios de ustedes por encima de los 110% de target. Felicidades a los ganadores. Fácil, solo estaba siguiendo la tendencia y ya estaba utilizando zonas claves. Como les había dicho de Cucucú, señores, tenía una zona peligrosa, una zona de venta que me preocupaba que no pudiera vencer. De hecho, ella lo venció en el pre-market, que fue esta línea que trazamos ayer en 174.62. Lo venció, pero igual esto es una zona de venta. Es normal que el mercado haya caído y fue prácticamente, no fue una sorpresa porque ya se sentía que la zona de venta estaba muy cerca, demasiado cerca esta zona de venta. Es normal ver esta caída, estos movimientos cíclicos para Cucucú, que era lo que les decía. Yo veo una continuidad de call, pero espero hasta cierto nivel para ver una caída. Para el caso de las acciones de SQ, fue otra de las favoritas que di ayer. Les mencioné del contrato 78, una acción muy linda. Sabíamos de que todavía tenía más posibilidad de caídas en vista de que la zona de rebote es acá abajo, no es ahí donde estaba actualmente. Este típico movimiento patético fue un intento de querer vencer una zona importante, una zona de venta, pero del 2003. Esta acción no logró vencer esta zona y prácticamente continuó su caída, tal como se les había dicho en el video. Para el caso de Navidia, vamos a ver un poquito de Navidia. Navidia nos jugó de una manera muy interesante. Navidia comenzó su rebote, pero si no conocemos los movimientos cíclicos del mercado, nosotros nos quedamos pillados en estas zonas. Miren este punto. Perdón, este punto de acá arriba. Es que la Sá me la está tapando. Este punto de acá arriba es un nivel súper importante. La gráfica tocó y no logró vencer esa zona. Estuvo varios intentos. Hizo prácticamente cuatro intentos entre esa zona, una zona SAP que yo tenía ahí. No logró vencer. Es cierto que el análisis a largo plazo de Navidia se lo di para Call, pero ella no logró vencer este punto en el pre-market y se les desplomó. Una de las entradas favoritas mías es utilizar el alto del pre-market como zona de puts. Casi nunca los uso como zona de call. Entonces, no me extraña este movimiento bajista. Navidia ha estado pegando sus buenas macaneadas a la mayoría de los traders que no conocen sus movimientos cíclicos. Esta cosa va a terminar al alza en el largo plazo. Pero ahorita en el corto plazo, señores, se está acumulando ese movimiento de subida, bajada, subida, bajada. Es una buena señal para los expertos en call que están buscando entradas con acumulación. Entonces, atentos a Navidia. Estuvo muy bonito. Para el caso de Netflix, Estrellita de Oro, Netflix, análisis impecable prácticamente. Netflix tiene esta particularidad, esta desgraciada, que primero sube, no logra vencer un nivel importante mío, y ¡puf! Inmediatamente cae. Esto lo ha venido repitiendo desde hace cinco días consecutivos. No me esperaba otra cosa. La verdad es que la acción de Netflix dio muy buenas ganancias. A mí se me pasó por estar jugando con la Tesla. Pero la verdad es que compensó el análisis técnico que se le hizo ayer, impecable, una asertividad del 200% con eso. Para el caso de Baba, como les había comentado, Baba les dije, no se vayan a alocar en apertura. Tengan cuidado. Miren lo que les dije. Si Baba hace un call, tiene que cerrar primero un hoyo, que era el hoyo que habíamos visto ayer. Yo les dije, únicamente utilizar a Baba cuando Baba llegue hasta 184.70. Esta es la zona correcta del call porque es una zona de montañas. Entonces, efectivamente el movimiento bajista se dio y llegó justamente a la línea que les había dicho. Este call estaba exageradamente regalado. Y este put también estaba regalado. Baba tiene su particularidad que siempre cierra gaps. Para el caso de Amazon, mis alumnos estuvieron jugando con Amazon Call. Llegó hasta esta zona y nos dio prácticamente señal de salida. Esto se los enseño en mi curso prácticamente y se pone en práctica con mi acompañamiento diario. Cómo identificar una salida correcta de una opción cuando ya el movimiento ya está agotado o cuando definitivamente es un movimiento de problema. Mis alumnos cerraron acá. Prácticamente yo exploté a Amazon en bajada cuando Cucucu estaba en desplome. Yo tomé la operación desde acá. La verdad es que el análisis de Amazon en el call se dio efectivamente con la visión que se tenía. Esta subida que dio en el pre-market fue lo que me quitó el empuje de seguir ganando más con la operación. Ya que yo no había tomado operaciones antes, tuve que montarme con los alumnos en este tramo. Digamos que la asertividad de esta acción fue solo 20%. Para el caso de Apple les dije que Apple iba a reventar. Definitivamente Apple reventó call, sí, Apple reventó call con una manipulación, pero reventó call. No es de extrañar que la acción de Apple después de tocar el high empezara a hacer una caída. Tenían una manipulación ahí dentro. Es normal esa caída, una hermosa caída. Solo noten las zonas de rebote. Miren los saltos de las montañas. Estos saltos de las montañas te indican realmente la intención. Miren a dónde se vino a quedar. Justamente aquí en una zona intermedia entre dos montañas. Qué interesante movimiento de Apple. Bueno, en vista a los resultados, vamos a hacer el video para el día de hoy. El análisis se va a hacer en base a los patrones técnicos que yo conozco para el 5 de marzo. Vamos a comenzar con una de las acciones favoritas mías. Voy a comenzar con... Va, se borró. Voy a comenzar con Navidia. Ay, Navidia, Navidia. Mi estimada Navidia, como vuelvo y digo, Navidia está acumulando. En este momento Navidia me vuelve a dar el patrón de call. Estoy viendo de que Navidia va a subir. Lleva 1, 2, 3 intentos de querer vencer esta zona. Si mañana el premárquez de Navidia aparece por 156.96, es que esta es zona de venta. Sigo insistiendo, esta es zona de venta. Es normal que Navidia esté cayendo aquí en esta zona. Pero ya este sería el cuarto intento de rompimiento. Por lo general, en el cuarto intento siempre rompe. Entonces, la probabilidad más alta de Navidia es un call en este momento. Siempre y cuando logre vencer esta zona de venta. La verdad es que está un poco difícil porque tiene que vencer esta zona de venta aquí fácilmente identificada y esta zona que está súper difícil también que viene de vela diaria a este nivel. Esta operación call tendrían que tomarla a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas que te podrían desbaratar el call. Yo buscaría mejor un put. Para poder buscar un put en esta acción, no me tendría que vencer inicialmente el nivel de 157.02. Si no me vence, puedo buscar un put facilito hasta el nivel de rebote de 154.21. Autorizados los call, recuerden, únicamente si la acción está aquí en 154.21. Si ella llega ahí, señores, es tomar un call y meterse, tirarse a matar ahí. Y es aguantar. Si vuelve y cae, ténganlo por seguro que rebote se va a llevar esta zona de venta, esta zona de venta y va a terminar como por aquí o como por acá. ¿Qué es lo que estoy esperando? Pues yo puedo explotar el put nuevamente hasta acá. Y después tomar un call. Así como está, en este momento me dice, sube. Pero para que suba con fuerza, tiene que vencer esta zona de venta y esta zona de venta. Si no la vence, van a volver a ver otra caída de Navidia. Extrema precaución con esta acción. Todavía no hay una señal clara porque está en una zona bien difícil de vencer. Si lo vence, se va bonito. Si no lo vence, va a seguir jugando con nosotros un tiempo. Me gusta más para una caída. Me gusta más. En este momento el técnico me dice, sube. Si ella viene para acá y no vence este nivel, van a tener la caída que ando buscando. Vamos a trabajar con Tesla. Vamos a ver qué me dice Tesla para mañana. Tesla está a punto de llegar a una zona de rebote. Tesla me dice, cae un poquito mañana todavía. Poquitito. Ya no es mucho lo que va a caer esta bandida. Hay que tener cuidado con la zona, como lo pueden ver en vela diaria, el nivel de 280.51. Ya la uso antes de rebote. Tesla me está diciendo continuación de put. Para que se logre el put de una manera bonita, tiene que permanecer el pre-market por debajo de 286.40. Si ella sube, no crean que va a subir mucho. Ella tendría que regresarse en el nivel de 290.50 para una continuación de put hasta un máximo de aguante. Mírenlo cómo pilló este nivel. Mírenlo. 282.49. Un aguante máximo hasta el nivel de precaución. 282.26. Una vez aquí, Tesla tiene la particularidad que sube. Así que hay que tener cuidado. El movimiento de Tesla, put, en este momento para mí ya está quemado. Todavía le falta un cachito, que eso se puede aprovechar. Los contratos que se han estado moviendo bien es el 280 de esta semana, el contrato 300 y el contrato 297. Una vez acá abajo, señores, tengan cuidado con este diablo. Esta bandida de acciones puede dar un susto. Esta acción tiene la particularidad que cada vez que hay noticias positivas, Tesla baja. Ahorita tenemos una noticia de un lanzamiento de carros. En el momento en que se dé esa noticia, esta acción va a subir. Va a subir. Así que solo tengan cuidado con la operación de Tesla. El mercado en este momento, después de la gran caída que tuvo, está en un tiempo muerto para mí. Es un tiempo en el que debería de dejarlo en paz hasta que me vuelva a dar una buena señal. Vamos a ver. Vamos a ver. Tesla todavía dice cae, señores, pero no va a caer mucho. Tengan extrema precaución con ella. Vamos a hacer el análisis de SQ. SQ, SQ me dice para mañana caída todavía. Solo que la zona ya no me gusta. El análisis de Vela Diaria me dice que todavía va a seguir cayendo. Si este diablo sigue cayendo, no va a durar mucho su caída. Más bien yo esperaría que el movimiento se dé aquí, prácticamente que llegue al bajo más bajo en PUT. Y si me da un patrón de call, pues poderme montar con el mercado en esta operación, en esta acción en particular, el movimiento PUT ya está quemado. Por ende, yo ya estoy empezando a ver operaciones alcistas con ella. El análisis técnico de Vela Diaria me dice caída todavía. Entonces, yo esperaría que la acción caiga de 74.05 hasta un máximo de 73.32, como les digo. En este punto, los movimientos bajistas ya están quemados. Por ende, si tenemos retroceso, van a ser unas pequeñas caíditas y después una continuación, posiblemente de call, posiblemente. Vamos a ver el CUCUCU que me dice para este punto, para poder decidir qué dirección vamos a tomar. CUCUCU me dice sube. CUCUCU me dice sube y subo con fuerza. CUCUCU tiene que vencerme una zona de venta. Esta zona de venta es la que habíamos identificado ayer. Si en el premarquet no logra esta zona, esta es la zona decisiva para decidirnos si nos vamos todavía en eje call. Así como va CUCUCU, está interesante para monitorearla. Si el premarquet aparece por debajo de los 174.66, señores, van a tener todavía una continuación de put. Pero si el premarquet aparece por encima de 174.66, vamos a tener una continuación de call. ¿Cuál es el movimiento más probable? Una continuación de call en vista a lo que me está diciendo Vela Diaria en este momento. Y en vista de la zona donde está ubicado a CUCUCU. Es normal que después de una gran caída haya un movimiento compensado de subida, como lo han visto en sesiones anteriores. Que siempre que cae brutal, termina al alza. Entonces yo esperaría que mañana el mercado se recupere. Ok, vamos a trabajar con Netflix. Como les digo, el mercado en este momento está en una zona muerta para mí. Yo tendría que esperar por lo menos un tiempito más para que me dé señales claras para hacer estos videos. Pero como sé que muchos están aprendiendo, vamos a hacer estos videos todos los días a pesar de que no hayan señales claras. Netflix dice, cae, señores. Netflix todavía tiene que caer. Las gráficas no rebotan en zonas porque sí. Uy, sí, hombre. No, Netflix viene para acá, señores. Netflix viene para 338.67. Esta es la acción que voy a utilizar mañana. Prácticamente, ¿qué espero que haga Netflix? Netflix tiene la peculiaridad que antes de caer tiene que subir. Entonces yo esperaría que Netflix venga a textear como el nivel de 354.62 para poder tomar una operativa put. Netflix en este momento me grita put. Entonces, en vista de esto, voy a hacer el análisis de los contratos. Vamos a ver qué cosa me gusta. Sí, Netflix va a reventar a la baja. Sí. Definitivamente me gusta el contrato 340. Es uno de los que miro hermoso. Y me gusta el 342.50 de put. Esos serían los dos contratos con los que trabajaría. Recuerden, Netflix tiene que subir primero antes de caer. Y así como está en este momento, Netflix dice put hasta un máximo de 339.16. Esta es la acción que yo voy a utilizar mañana con mis alumnos. Es la más clara que tengo hasta ahorita. Vamos a ver si tengo otra en particular que me guste el movimiento. En el análisis técnico, después que una acción ha subido, señores, siempre se esperan movimientos cíclicos. Esta zona coincide con el bajo del pre-market, coincide con esto y coincide con este nivel. Ok, yo esperaría que en esta Facebook suba, un poquito más en pre-market, luego baje. Y si me viene a buscar el nivel de 166.84 y no hay rompimiento en esta zona y me muestra una señal de call, yo tomaría este call aquí. Esta es la zona correcta de ella. 166.84. Zona correcta de Facebook call 166.84. Si en este nivel no te da una señal call y hace un rompimiento a la baja, señores, paciencia, porque la zona de rebote de ella sería en 165.83. Zonas autorizadas para el call a señal, 166.90 y 165.80. Facebook dice call y Facebook va a reventar call. Ok, contratos que me gustan sería el 167.50. Si el mercado ayuda al movimiento de Facebook, mercado y Facebook seguirían bonito. Esta es una acción amigable, solo que hay que saber los ciclos del mercado. Después de una subida viene una caída, un pequeño pullback. Y después se puede tomar la operativa. Súper fácil. Súper fácil el análisis para ella. Bava, pues, Bava y yo tengo un contrato metido en Swing. De hecho, yo estoy montada en el contrato el 194 del 22 de, sí, de marzo. Bava dice call para el día de mañana. Bava está gritando un call. Así como está, miren, está en una zona, está rebotando muy bonito en un alto del premarquet de ayer, perdón, en el alto de ayer y en el alto de hoy. Está hermosa la zona donde está. Si esto continúa, recuerden, si las gráficas suben, yo tengo que esperar siempre movimientos cíclicos del mercado para poder montarme después de una bajada en un movimiento de continuación de call. Su zona de rebote está aquí, justamente en el alto de esta montaña. Vamos a ponerle una línea. Prácticamente su alto tendría, bueno, la acción tendría que caer hasta 186 con 82 para una continuación de call. Bava dice call. Definitivamente este diablo no lo paran. Definitivamente. Así como va, va lindo. Si tienen gaps, señores, cuidado con estos gaps. Esta bandida tiene esa picardía que cierra gaps. Tengan mucho cuidado. Bava dice call. Contratos autorizados para poder jugar con ella. Es el 190. Este contrato me ha dado un poco de problema, de hecho. Le ha costado. Valorícelas, pero no valorice el bid. Entonces le voy a dar el contrato 187 con 50. Los de acá abajo ya no me gustan. El único autorizado sería el 187 con 50. Recuerden, movimientos cíclicos. Está arriba, tiene que caer primero. Con patrones call es que uno se monta en esos retrocesos. Simple y sencillamente, Bava grita call. Y la zona de salida, perdón que no se las he dado. Bava. Zona de salida. Es que está Bava. Está Bava. Ya les digo para dónde viene. Bava les va a venir a reventar aquí hasta 192 con 14 inicialmente. Pero el movimiento extendido, así como va, este diablo de Bava le va a valer un soberano cacahuate. Y se va a venir hasta 201.78. A más largo plazo, dentro de tres meses, posiblemente le estemos viendo en 211.70. Y continuación, pero así como está, inmediatamente viene a tocar hasta 191.86. Así que tienen un buen movimiento para Bava call. Ya saben, explotar primero el retroceso. Que caiga. Que les dé su patrón de call aquí para montarse. La misma instrucción se las di. Que primero cayera y después se troparan. Estuvo súper fácil la operativa de Bava. Vamos a trabajar con Amazon. Amazon, Amazon está con ventas, con una nueva. Uh, sí, Amazon va a reventar call. Uh. La zona en la que está Amazon no me gusta. Sinceramente no me gusta. Yo esperaría que caiga. Como digo, la zona ideal para mí, por lo menos para mí. Yo me voy a montar en un call con esta bandida cuando ella esté en 1666.67. Allá donde está, está en una zona de venta. Entonces, ella me dice call para el día de mañana y va a seguir subiendo esta vaina. Solo que tienen que tener cuidado con esta zona de venta que tienen acá en 1706. Un nivel psicológico mega importante. Si ella no logra vencer en premarque de yesto y en apertura está texteando el nivel de 706.08, olvídense de ese call. Solo tienen que estar pendiente de esta zona. Si ella vence esa zona, señores, vamos a trabajar con un contrato que me dio mucha plata el día de hoy. Que fue el contrato 1750. 1750, contrato call de Amazon. En el caso que no logre vencer esta zona, vamos a tener un rico put, que es el que ando buscando. Si no logra vencer la zona del high, el 1709.43, señores, la operativa va a ser hermosa. Y tomaría un contrato put en el caso de tener mi patrón. Este contrato me gusta bastante. Este valoriza muy bien. De hecho, es uno de mis favoritos. 1650, Amazon put. La probabilidad más alta para Amazon en base a los fundamentales y en base a las noticias es una subida. Solo que tienen que estar pendiente de esta zona. Si ella no revienta esta zona, señores, se acabó ese bendito call a pesar de los fundamentales. Estar atentos. Amazon dice call. Si no vence los 706, 1,706. Tengan cuidado con ese nivel. Apple. Apple dice subida para mañana. Siempre y cuando vence esta cosa. 176.37. Si el premárqueda aparece por encima de este nivel, está autorizado el call. De lo contrario, si no vence esta raya, señores, se les acabó. El análisis de vela diaria dice sube y subo con ganas. Pero el análisis de la zona te dice, cuidado, cuidado con Apple. Si no logro vencer esta zona, no creas que te voy a dar ese call. Así te lo dice. 176.37, zona clave para decidir un call, un put. Yo voy a buscar un put en esta zona por la forma en la que está ahorita el mercado, por la forma en la que Apple está por debajo de esta línea. Para mí esta es la línea decisiva para decidir ese put. Si no lo vence, Apple va a caer mínimamente para esta zona de rebote que ya la hemos visto. 174.89. Yo jugaría en operación put con ella. Si no logra vencer el nivel de 176.34. Un poquito de espacio. Tengo solo 2 dólares. Pero en los 2 dólares puedo sacarle unos 30, 80 dólares de ganancia. La acción en sí, Apple dice, sube. Lo único que tienen que tener cuidado, señores, es esta zona. 176.39. Si la vence, call. Si no la vence, put. Fácil. Vamos a ver qué nos dicen los contratos para ahorita. ¿Cómo están los contratos? La posibilidad más alta en este momento es un call. Es un call. Definitivamente, Apple está diciéndome call en los contratos. Solo hay que tener cuidado. Si ella no vence esta zona, señores, la zona autorizada para ese call es acá. Este alto de esta montaña, ya lo han visto. Que siempre que toca este nivel, Apple sube. Entonces, es la zona autorizada para ese call es 175.01. Para una salida en 176.39 máximo. La operación de Apple, todo lo va a decidir, el nivel de 176.34. Si no lo vence, van a tener un put hasta esta zona. Y esta zona es la zona correcta para ese call. Espero les hayan gustado los análisis del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia, me la pueden hacer por WhatsApp. O me la pueden hacer por el canal de YouTube en este mismo video. O por el Facebook, que también estoy dejando instrucciones de vez en cuando en mi Facebook personal. Como ya lo sabían, está este Facebook donde estoy contestando dudas, comentarios, sugerencias. Y aquí dejo las operaciones que hicimos y los resultados que han tenido mis alumnos. Prácticamente eso. Y que tengan por los momentos una feliz noche. Espero les sirvan estos análisis. Y muchos éxitos. Bye, bye.